Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Cristian Quiroz y este es el segundo capítulo de nuestro especial de Halloween 2021 Bien y muchas gracias porque los videos de paleta Drácula están siendo muy bien acogidos Esperemos que crezcamos mucho más, que lleguemos a más suscriptores, la idea es seguir creciendo en este canal Y bueno, hoy tendremos el unboxing de 6-7 paletas Dráculas, vamos a ver que es lo que nos va a salir en este video Pero antes vamos a enviar los siguientes saludos Muy bien y vamos a ver en este video quien en nuestro libro de los misterios está escrito para saludar esta vez El primer saludo es para Wendy Otero, seguimos con Juan David Muñoz, Miguel Ángel, seguimos con Juan Esteban Mejía Un saludo también para Over Villadiego, seguimos con Dylan, Gabriel Marín, Diego Arias, José Manuel, Santiago Cabrera, Ian Hernández y por último Mariano Velázquez Un gran saludo para todos ellos, recuerden que si aún no los he saludado en los próximos videos puede que su saludo ya esté saliendo Así que vayas en suscribiendo y activen la campanita y también si deseas que te salude en uno de los próximos videos No olvides dejarme abajo en la cajita de comentarios tu nombre y apellido Muy bien y para este video vamos a tener el unboxing de 7 paletas Dráculas con la nueva temática de refugios tenebrosos Pero en este video tanto ustedes como yo tenemos una misión y es que vamos a tratar de buscar o que por fin nos salga el Drácula Que es la figura que más estoy persiguiendo ya que me parece genial Así que bienvenidos vamos a empezar a destapar paletas Muy bien vamos a comenzar entonces a destapar las paletas porque se me van a empezar a derretir Y bueno recuerden que tenemos la misión de buscar a Drácula, es mi figura favorita hasta el momento Entonces vamos a ver Muy bien y empezamos con nuestra primera repetida Ya que esta figurita me salió la vez pasada en el video anterior Y esta es la caneca tóxica Acá la podemos ver que viene con su tanque azul, perdón tanque naranja y figura azul Esta la voy a dejar así tal cual porque me puede servir para cambios más adelante Rápidamente vamos con la segunda paleta Esperemos que nos salga por lo menos una diferente Vamos a ver Cuéntenme ahí en la cajita de comentarios mientras tanto ustedes como van con esta colección Que figuras les han salido Que colores Esta figura viene pegada al empaque Acá se ve, viene pegada Yo no quería, ya Dañar el empaque pero Bueno yo no me acuerdo si esta figura ya la tenemos o no Creo que no, vamos a destaparla Vamos a destaparla porque no tengo los otros por allá a la mano Me salió la nevera repugnante Y es la número 6 Vamos a leer un poco de lo que dice la nevera repugnante En la cocina hay una nevera que no han abierto en muchos años Se sabe que adentro hay comidas preparadas con ingredientes misteriosos y mágicos Que le han dado vida a todos los alimentos en descomposición que se encuentran dentro de ella Dicen que hace unos años una paleta Drácula quedó atrapada dentro de ella Bueno yo creo que seguimos manteniendo lo mismo de las historias pasadas Que en casi todas las historias le meten lo de paleta Drácula Y bueno Acá tenemos entonces esta figura que la verdad está muy bacana Acá se las voy a enseñar Ahí se logra ver muy bien Por acá tiene como restos de comida Tiene como huesos Tiene esto lo que podría ser como una especie de Si es un pescado Acá está Bueno la cara está muy bacana Pero miren por detrás estos rasgos Como de demacrado Como de las costillas Que podría ser pues de esta figurita Y acá tenemos entonces su refugio Acá está Es una nevera Y vamos a armarla A ver como es que queda esta figurita Por detrás viene así Acá está Vamos a intentar entonces aquí cerrar la nevera O vamos a mirar a ver si es al revés Tenemos acá entonces la figura en su refugio Y ahí la tenemos Así es como viene a quedar esta figurita Con su tarjetita Ahí tenemos entonces a la nevera repugnante Bueno Por lo menos una figurita que no teníamos Vamos con la tercer paleta Y me salió una que no tenía Que bien Ahora si vamos a destapar Ahora si se puso muy chévere este unboxing Me acaba de salir el jarrón ultra tumba Ahí tenemos entonces la tarjeta Y nos dice En la entrada de la casa Hay un jarrón muy antiguo Descubierto en un pueblo abandonado En lo profundo de la selva china En el interior del jarrón Se escucharon sonidos terroríficos Como si alguien escarbara buscando una salida Y gritaba por no encontrar las paletas Ahí tenemos lo mismo que les decía En la historia anterior Todas las historias son muy bacancitas Pero al final le meten lo de la paleta Acá tenemos entonces esta figura Que está espectacular Y díganme ustedes ahí en la cajita de comentarios Si la cara o su rostro No tiene parecidos al zombie de hace dos años Y está muy genial porque Pues cuenta con las flores Que lleva un jarrón Acá lleva pues lo que sería una pala Por detrás los rasgos están muy geniales Porque se ven como toda su columna Muy chévere Y vamos a darle un poquito más ahí A su rostro Para que lo puedan ver Ahí lo tenemos Y el refugio El refugio está muy bacano Y más en este color Vamos a ensamblarlo Para que ustedes puedan ver bien allá en casa De cómo sería esta figurita Y acá tenemos entonces La figura en su jarrón La verdad es que está muy genial Mire que por detrás es como si estuviera quebrado Y me encantó mucho Miren que genial está esta figura Y el color ni se diga Vamos rápidamente para la cuarta paleta Antes de que se me derritan acá estas paletas Con las luces Con todo lo que tengo acá Vamos a ver qué tal Cuarta paleta Y me salió Me salió Drácula Por fin Por fin me salió Drácula Vamos a ver Wow Está increíble lo que logro ver Acá nos dice claramente Castillo de Drácula Es la tarjeta número uno Y nos dice Al amanecer Las ventanas del castillo de Drácula Se cierran Para evitar que los peligrosos rayos del sol Le hagan daño A su dueño En la noche Se abren Y Drácula sale a devorar Todas las paletas Que hay en la ciudad Y a buscar a sus amigos Acá lo tenemos El Santo Grial Para mí Uy es que está espectacular Miren esta figura Tan increíble Trae una paleta Drácula Acá Se le ven muy bien Sus colmillos al Drácula Prácticamente sacaron El Drácula De los comerciales En versión minifigura En unos colores Muy muy volados Miren este dorado Qué tal Díganme Ahí si no les parece Que este es el Santo Grial Y el castillo Está increíble Vamos a armarlo Vamos a ver qué tal Y vean esto Miren qué elegancia Es que El nivel de detalle Que tiene este castillo Pues es incomparable Con el resto de figuras Miren qué espectáculo Yo en realidad Deseo coleccionar Lo que más pueda De esta figurita O sea si me salen 6, 7 Los voy a dejar para mí Porque es la figura Que más me ha gustado Hasta el momento Y acá estoy viendo Que tiene como un espacio Entonces Yo creo que este Drácula También Ahí quedó Ahí también quedó Miren que se esconde O sea que si llegamos Ahí sale Drácula Chicos Lo logramos Tenemos la mejor figura En nuestra En nuestro cuarto Unboxing de paletas Llevamos 4 tan solo Y todavía nos quedan 3 más Pero ya estoy muy feliz Ya llevamos 2, 3 figuras Que no teníamos Y Drácula Que es el santo grial Vamos a abrir Por acá otra figurita Y me salió Otra que no tenía Chicos Vamos a destapar Uy Qué emoción No voy a ver Todavía la figura Nos dice Drácula Sótano del miedo Sótano del miedo Dicen que en el sótano De las casas viejas Existe una puerta misteriosa Que se abre A la medianoche Provocando cosas Muy raras Se escuchan pasos Que recorren la casa Las luces se prenden Y apagan sin razón Y un fuerte olor a fresa Inunda los pasillos Ahí tenemos entonces Sótano del miedo Vamos a ver entonces Cuál es la figura Que nos llegó acá Wow Esta figura está Increíble Miren esta bacanería Ahí tenemos A ver acá Si ahí se logra ver Miren esta bacanería De figura Muy Muy chévere Y en este color Sí que sí Está genial Miren qué bacanería Ahí la tenemos entonces Ya les voy a enseñar Cómo es el refugio Vamos a intentar A ver la figurita Acá adentro De una vez Vamos a cerrar Y acá lo tenemos El sótano del miedo Ahí tenemos Como si fuera Una pared De ladrillos Y por acá atrás Viene a traer La puertecita La verdad es que Esta figurita Está increíble Una más que se suma A nuestra colección Acá la tenemos Entonces Ahora sí Ya nos vamos acercando Al final Tan solo tenemos Dos paletas Más Pero vamos a ver Que nos trae Esta otra Rápidamente Y me acabo De salir Una repetida Es exactamente Esta Es exactamente Esta Esta la vamos A guardar Entonces allí Nada que hacer Esta la guardamos Allí para cambios Vamos con una más La última Chicos Ojalá tengamos Muy buena suerte Y sí Sí tenemos Muy buena suerte Porque me acaba De salir Una de las figuras Que más quería Aparte del Drácula Y ya mismo La voy a ver Porque Miren este espectáculo De Duendecito Díganme si no está genial A ver Yo lo veo Yo lo había visto En fotos Pero así en persona Está increíble El nivel de detalle De esta figurita Ahí la tenemos Miren que genial Vamos a ver Cómo se llama Y se llama Libro mágico Un escritor muy famoso Le heredó a sus hijos Su biblioteca Llena de libros Viejos y extraños El más importante Estaba encadenado En lo más alto Y cada vez que lo abren Cuenta una historia De terror diferente Como si alguien Viviera dentro de él Y escribiera Sus propias aventuras Entonces ahí teníamos Esta figurita Ya mismo vamos a ver Cómo quedaría Dentro De Acá de este Refugio Acá lo estoy armando Y ahí tenemos El libro Miren Qué brutalidad De De nivel De accesorio De refugio Ahí tenemos La figurita adentro Y ahí están Chicos Ya mismo salgo Corriendo para la nevera Porque estas paletas Se me están derritiendo Pero ustedes Ahí en la cajita De comentarios Colóquenme Cuál hasta el momento De todas las que llevamos Les ha parecido La mejor Para mí sin duda alguna Drácula Ahí les dejo pues Muy bien Y hasta aquí este video Espero que lo hayan disfrutado Demasiado Tanto como me divierto Yo haciendo este tipo De contenido Para todos ustedes A todos los suscriptores A todos los suscriptores nuevos Que están llegando Los invito para que vean Todos mis videos Durante todo el año Videos de unboxing De Jogopremio De Fruper Videos de Dragon Ball De Juegos Kinder Muchos videos interesantes Así que si quieren Vayan y vean Todos esos videos Muy bien Y hasta aquí este video Espero que compartas Con todos tus amigos Y amigas Que me regales Un gran like Y lo más importante Que te suscribas Para que pronto Seamos una comunidad Mucho más grande Nos estaremos viendo En un próximo video Chao, chao